Cafetera Oster de 900 watts. Buscas una cafetera que combine conveniencia y resistencia, entonces esta opción es perfecta para ti. Quédate en este video porque Gran Hogar te dirá qué tiene y para qué sirve cada una de sus partes. Empezamos. Este tipo de cafeteras es genial para uso en casa y te permite preparar toda clase de bebidas, desde expreso hasta capuchinos y mucho más. Así también como existen diferentes cafeteras para uso doméstico, también existen industriales de café americano y superautomáticas. Su estructura está hecha de varios materiales como acero inoxidable, metal, plástico y otros compuestos. ¿Y sabías que estas cafeteras tienen una historia interesante? Momento histórico. La cafetera fue creada en el año 1802 por un farmacéutico, François Antoine, que unió dos recipientes metálicos como un colador. Antes de esa fecha, el café se preparaba solo de dos maneras, por infusión o por cocción. Es decir, el famoso café turco. ¿Sabías eso? El café ha evolucionado mucho desde entonces. Te tengo otro dato curioso sobre el café. Se dice que el café proviene de Etiopía, donde según la leyenda, un joven pastor llamado Calvi hizo un descubrimiento sorprendente. Resulta que mientras su rebaño disfrutaba de los frutos rojos de un arbusto desconocido, comenzaron a brincar y saltar llenos de energía. Increíble, ¿verdad? Parece que el café siempre ha sido la fuente de un buen impulso. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de continuar con esa increíble cafetera, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es, puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar, con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío a nivel nacional. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp. Para ayudarte a elegir la cafetera o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compra lo mejor con los mejores con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Cuenta con un voltaje de 121 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Además, una potencia de energía de 900 watts. La cafetera Oster te brinda un rendimiento potente y resistente para satisfacer tus necesidades en la preparación de café. Su perilla es fácil de usar. Te permite escoger varias funciones. Puedes elegir entre la función de colar café expreso, apagar la máquina o ajustar la presión de vapor. En esta sección nos encontraremos con la tapa del tanque de agua, que tiene un diseño tipo rosquilla. Al retirarlo, es importante hacerlo de manera circular para evitar posibles daños. Más adelante, en estas líneas, encontraremos el tanque de agua, equipado con una válvula de presión en su interior. Esta característica le brinda la seguridad al usuario de evitar posibles quemaduras al momento de su uso. En su lado derecho, encontraremos un tubo de vapor con una cubierta removible. Este apartado es genial porque te permite calentar o espumar rápidamente la leche. Para hacer la espuma perfecta, utiliza leche líquida. Puedes elegir la que más te guste, ya sea de escremada, de almendras o cualquier otra. Pero recuerda que la espuma puede variar dependiendo del tipo de leche que uses. La cafetera cuenta con una práctica cuchara medidora, que te permitirá agregar el café exacto por cada taza. En la parte delantera, la cafetera presenta una luz de encendido y apagado en color rojo. Más abajo podrás observar una flecha, unas líneas y un candado, elementos que más adelante te explicaremos detalladamente su función y utilidad. Su portafiltros está fabricado con materiales de alta calidad, como aluminio fundido y plástico en color negro, asegurando que permanezca en excelentes condiciones durante su uso prolongado. Este cuenta con dos huescas diseñadas específicamente para ajustarse firmemente a la cafetera. Mientras que su mango plástico ofrece un agarre cómodo, estable y seguro durante el proceso de preparación del café. Su filtro con diminutos orificios y medidas internas te permite preparar de dos a cuatro tazas de café por ciclo. Es perfecto tanto para el uso en casa como para organizar reuniones entre amigos o familia. Para colocar su portafiltros es muy fácil, solo debes seguir esas indicaciones. La flecha te señala de que debe estar en modo horizontal. Asegúrate de que las dos muescas encajen en los orificios debajo de la cafetera. Gira hacia adelante hasta que quede en la posición del candado. Ahora sí, está listo para filtrar un delicioso café. La cafetera viene equipada con una jarra de vidrio resistente con tapa y una asa de plástico. Esta jarra es perfecta para recolectar el delicioso café una vez que el proceso de filtrado haya finalizado. La base viene con una bandeja de coteo diseñada con bonificios circulares donde caen los residuos de café, manteniendo el área de trabajo limpia y ordenada en todo momento. Además, su diseño sencillo permite desmontarla fácilmente para una limpieza rápida y sin complicaciones. En términos de garantía, la marca te brinda un año de respaldo. Las medidas de esta cafetera son alto 29 centímetros, ancho 18 centímetros, profundidad 28 centímetros y el peso de la cafetera es de 2,45 kilos. Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te dará las siguientes recomendaciones. Antes de comenzar a utilizarla, es importante purgar la máquina, sacando el agua sin el filtro puesto. Como si estuvieran haciendo un expreso, esto elimina el aire atrapado y asegura que la máquina esté lista para su uso. Antes de retirar la tapa del tanque de agua, asegúrate de liberar la presión para evitar posibles quemaduras. La decisión de cafetera adecuada dependerá del uso, necesidades o preferencias del café. Considera aspectos como la capacidad, funciones y características específicas para tomar la mejor decisión en tu compra. Ten en cuenta que el sabor y la textura del café pueden cambiar según el tipo de café que utilices. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima.